La justicia de Lambayeque confirmó 9 meses de depresión preventiva sin 9 meses para la pareja de esposos implicados en el aborto y posterior muerte de su sobrina. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó el fallo de prisión preventiva por 9 meses contra Luz Berta Criollo Yaxahuanga y su esposo Nicanor Núñez Reyes, ambos investigados tras la muerte por aborto de su sobrina de 11 años. La pareja continuará recluida en el establecimiento penitenciario de Chiclayo mientras se desarrollan las investigaciones por los delitos de aborto sin consentimiento agravado, violación y exposición al peligro en agravio de la menor fallecida. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó el fallo de su sobrina de 11 años.